Los dos médicos de cabecera o que manejan la sala, el centro de salud, son marido y mujer y en el mes de enero generalmente se toman las vacaciones correspondientes. El problema de eso es que no mandan un reemplazo, con lo cual queda céfalo el centro de salud de médicos. Lamentablemente hemos tenido que lamentar víctimas fatales, gente que se ha tenido que atender y no ha podido y en el viaje los 50 kilómetros a San Rafael terminan siendo mortales. Esto no es la primera vez que pasa, lamentablemente somos pocos, tenemos poco peso y cuesta hacer este tipo de cosas, gracias a Dios esta vez se ha logrado y bueno, yo creo que es tan justo el reclamo como lo que se pide, que es solamente eso, el derecho a la salud, muchas veces uno se queja de cosas, pero cuando tenés un problema de este tipo valorás tener a mano una atención como la gente y nosotros lamentablemente no la tenemos, no la podemos tener. Este pueblo tiene 3.500 habitantes, de los cuales el 40% es jubilado, con el valor que eso tiene para una edad avanzada de tener una asistencia médica como la gente. Este centro de salud, a diferencia de otros centros de salud municipales, depende de la provincia de Mendoza. Tenemos ante esta situación la promesa del ministro de salud para el día de mañana. Se comunicaron con él. En una reunión, claro, nos han llamado por teléfono, tanto de intendencia como de provincia. Que van a venir. Que van a venir mañana, los estamos esperando, ¿sí? Esta es la idea, porque nos dijeron que fuéramos a San Rafael a juntarnos con ellos, a hablar, y la verdad que esto fue tan espontáneo como justo, entonces también es justo que vengan y nos busquen acá y hablemos acá y demás. Un médico a las 24 horas, una ambulancia permanente, enfermeros capacitados, porque hoy día hay gente que no tiene una fuente laboral por el tipo de contratación a la que está con la provincia, no tiene una fuente laboral segura. Elementos de limpieza, la verdad que es una cosa de loco el estado en el que está el centro de salud. Y sin duda que insumos médicos, ¿sí? Esto sería, esto ha sido el inicio. Tenemos un montón de necesidades insatisfechas o de servicios que vos en una ciudad los tenés como normales y acá lamentablemente los extrañás como muy valiosos. Ejemplos, gas natural, cajero automático, el servicio de transporte, la verdad, del colectivo, que la verdad que es lamentable también, porque se viaja sin nada. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que lamentablemente conocerlas cuando vivimos en el distrito y bueno, la intención es tratar de cambiar con la herramienta que nos ha quedado a mano, que es este tipo de situaciones.